Para este miércoles 24 de abril, el racionamiento de agua será para la zona número 5 que le corresponde las siguientes localidades. Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, la localidad de Tunjuelito. El corte de agua por 24 horas y a partir de las 8 de la mañana se realizará entre los siguientes perímetros. Entre Río Tunjuelo y Calle 78 Sur, entre Carrera 15 y Carrera 27 Eli. Entre Avenida Caracas y Límite Oriental Ciudad, entre Calle 32 Sur y Diagonal 67 Sur. Entre Carrera Décima Este y Límite Oriental Ciudad, entre Diagonal 67 Sur y Calle 87A Sur. Y finalmente, entre Diagonal Séptima Sur y Calle 32 Sur, entre Carrera Tercera y Transversal 12 Este. Para mayor información, consulten el agente virtual Chatico a través del 316-023-1524. Recuerden que las noticias de Bogotá se las contamos aquí.